Hola, hola, bienvenidos a un nuevo día, un nuevo video. El día de hoy es Dominguito Alegre. Ya nos estamos alistando para ir a misa ahorita. Vamos a ir a misa, por allá están mis hijos. Que andan muy guapos el día de hoy. Ahí va Richard. Ya está listo para ir a misa. Ya vamos ahorita para misa. Vamos a tiempo, bueno no tan a tiempo. Ya faltan 5 minutos para que empiece la misa. Pero ahorita llegamos. Allá va Richard. Va bien, en serio el día de hoy. Es que andan cansados. Como es Dominguito Alegre. Ayer anduvimos, bueno anduvieron ellos limpiando con mi esposo afuera de la casa. Ahí el Porsche y todo. Y dicen que andan bien cansados. Y luego como ahorita ya está bien caliente. Pero aquí vamos los 4. Por allá va mi otro hijo que no se alcanza a mirar. Pero ahí va Richard. Y por acá va mi esposo manejando. Está bien caliente. Está bien caliente ya. Y luego traemos las alergias. Ahora sí ya le empezaron también a él. Él no las traía. Pero ahora sí ya le están dando. Y eso que ya me lo se quita el polen. Pero miren aquí vamos. Ahorita vamos a ir. Que va a haber una... Creo que los niños van a hacer la primera comunión a los que les toca este año. Y después de misa creo que va a haber un convivio en un salón. Pero pues bueno. Vamos a ver. Ahorita por mientras vamos a misa. Yo me iba a traer el pelo suelto. Pero está bien caliente. Mejor me hice un chongo. ¿Cuándo lo voy a aguantar ahorita suelto? Tanto cabello y no va a ser como si trajera una cobija. Pero bueno. Y ya con su pelo corto. Traen su pelito bien corto. El Richard ya se va durmiendo. ¿Tiene hambre? Sí, Richard. La gente tiene hambre. La gente tiene hambre. Vamos a misa. Ay, Dios. Ya me he ido cayendo. Me trajo el pelo. Espérate. Vamos a entrar a misa ahorita. Llegamos a la mera hora. Está bien caliente hoy. Ya les dejo porque vamos a correr. Miren donde andamos. Vinimos al dólar. Es donde está todo. Bueno, estaba todo anteriormente a dólar. Pero ahorita ya está a 1.25. Que pasé allá a la farmacia y no encontré bolsas de regalo. Y pasé ahorita de carrerita. Aquí a ver si de casualidad encuentro una. Yo pensaba buscar una blanca. Pero no encontré. Oh, miren. Sí, aquí hay muchas. Miren cuántas hay. Ahorita voy a ver cuál me llevo de todas estas para meter el regalo del convivio que va a haber ahorita. Es que como es primera comunión quería encontrar una blanca. Que fuera completamente blanca. Pero no encontré. Yo pienso que me voy a llevar esta. Para una. Por The Happy Cop. Sí, déjenme ver. A ver si encuentro unas blancas. O que se parezcan color blanco. Porque como son dos niñas. Ya si no les voy a buscar una que sea rosita. Déjenme ver qué encuentro. Ya las tengo aquí. Miren. Me voy a llevar esto. Y me voy a llevar esto. Para no llevarlas igual. Y voy a agarrar una de estas. Para ponerlas arriba. Y que se vean bien. Hay muchísimas cosas aquí de a dólar. Ya después un día voy a venir con calma. Para grabar lo que hay aquí. Porque hay de todo. Hay muchas cosas. Bebidas. Oh miren. Aquí hay cosas de comida. Café. Y todo esto está a 1.25. Está bueno. Hay para hacer pastel. De este lado hay. Sazonadores. Oh. Hay muchas cosas. Pero bueno chicas. Vamos a pagar. Porque se nos va a hacer tarde. Ahorita salimos de la iglesia. Y según el convivio. Iba a ser saliendo de misa. Y vamos para allá. Corriendo. Que no me quisiste. Pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar. Pues ya se nos va a pagar. Yo creo que siempre que me... Y si me lo da. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, fuimos a comer pastel, frijoles de la olla, frijoles, nopales y hablador, pollo, arroz, frijoles fritos, salsa, estuvo buena la comida, yo ya traigo las alergias bien enteradas, ya se me pasó la pastilla y aquí no traigo, yo no puedo respirar. Dice Ruben que ya no puede respirar de lleno, y no, y no quería, y no quería, porque no traía hambre, no traía hambre, el que comió más, el que sí comió de todo fue Richard, y yo le dije a Ruben, ve a servirte el pizza, ay es que la pizza ya no me muestra más el año. ¿Qué salió? Nomás he comido dos tics. Dos de las grandes. Dos pizzas enteras. De hecho, vamos. Sí. No, yo no comí pizza, nomás un pedacito del de Richard. Acaba mi esposo que le quiere sacar las tripas a la camioneta, pero otra enfrente que no lo deja. Las tripas. ¿Se dijiste en la transmisión o...? Nomás la salida de Petrito, de vez en cuando, porque se le salgan las pulgas. Las pulgas. Ay no, pero ya vamos para la casa. Bien. Empiestados, empastelados, ya comimos de todo. Como pueden ver, ya me tomé la pastilla de la alergia y ya se me bajó un poco. Ahorita ya nos vamos a ir a dormir. Muchas gracias por haber estado aquí nuevamente con nosotros. Los que no están suscritos, los invitamos a suscribirse. Déjenos sus likes, comenten, compartan y... Nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga hasta sus hogares. Que sí, ahora sí, acá está la mano. Bye.